Ya estamos de vuelta otra vez a este Canal Nacional de Informaciones CNI, segundo bloque correspondiente al miércoles 1 de diciembre del 2021. Quédese con nosotros en este bloque, comparta estos minutos de comunicación horizontal que hacemos aquí todas las tardes cuando el reloj marca 6, 6 de la tarde en tiempo real en Canal Nacional de Informaciones CNI, donde planteamos las cosas como son. Hay un nuevo billete de 2.000 pesos que comenzó a circular hoy. Es un billete que el Banco Central informa, Serie 21, cuya fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional. Así que no se moleste cuando, si usted va al supermercado con ese billete y la cajera empieza media hora mirándola, a ver si no. Yo cuando me hacen eso, entonces cuando me devuelven yo hago lo mismo. Y ella se ríe nada más. Pero ese es su trabajo, porque si lo dejan pasar se lo cobran a ella. Ya lo saben, un billete de 2.000 pesos. A mí no me gustan mucho esas denominaciones altas, porque entonces me doy cuenta que ya no aparecen... Es muy raro encontrar usted... Bueno, ya no aparece la papeleta de 1 peso. No aparece la de 5, no aparece la de 10, no aparece la de 20. ¿Y qué le indica eso? Es muy raro usted ver las de 50. Aparecen todavía, pero es muy raro. ¿Qué le dice eso a usted? Que el dinero vale menos. Y que el Banco Central lo que proyecta es que valga menos. Una de las cosas que me gustaba estar en Alemania era que te... te devolvían hasta medio centavo. Un centavo. Usted veía a las señoras mayores en los supermercados pagando con monedita, monedita. Bien, Santiago tiene un buen alcalde. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Creo que es uno de los alcaldes históricos que ha pasado por República Dominicana. Ha dejado una impronta en los cinco años, sin importar que sea del PLD, que sea de cualquier partido. Su nombre es Javier Martínez. Todo el mundo reconoce que Santiago ha dado un cambio positivo desde que este señor llegó allá. Abel Martínez se está quejando de que el gobierno no le tiene retenido el dinero de la regalía pascual. De hecho, le tiene retenido el mes de noviembre y la regalía pascual. Al presidente Abinader, si no lo sabe, que actúe sobre el caso porque eso queda mal, presidente. Usted está quedando mal con un alcalde de la segunda o tercera ciudad. La segunda ciudad, ¿qué tercera ciudad? La segunda ciudad en importancia en República Dominicana. Pero un tipo que tiene una imagen positiva. Olvídese que Abel Martínez quiere ser presidente y todo eso, pero donde trabajan miles de trabajadores, miles de empleados de ese ayuntamiento, que no han cobrado noviembre y no han cobrado diciembre. Vamos a escuchar las quejas de Abel. La alcaldía de Santiago los últimos cinco años tenía el dinero del doble desde octubre. Lo teníamos ahí para pagarlo el primero de diciembre. O sea, en los cinco años anteriores habíamos pagado el primero de diciembre. ¿Por qué hoy no estamos pagando el doble? Bueno, porque el gobierno no ha mandado ni siquiera lo de noviembre y retuvo durante todo el año el dinero de la alcaldía para el doble y ellos lo tienen retenido. Con estos versos. Que yo lo vi bien cuando le hacían a otra alcaldía, pero en el caso de nosotros, nosotros no tomábamos préstamos prestados, préstamos. Por lo tanto, no había que reservar ese dinero. Pero los cheques están hechos esperando que depositen para que entonces pagaran en noviembre y pagaran el doble. Él y esa gente están con Abel porque deberían estar molestos porque no han cobrado. ¿Usted sabe lo que es? Un trabajador de un ayuntamiento, cualquier persona que dure dos meses sin trabajar y sin cobrar, trabajando diario, pues les resulta cuesta arriba. Al presidente que intervenga, yo no sé si en tesorería o quién es que está obstruyendo, que la partida que le corresponde al ayuntamiento de Santiago de noviembre y de diciembre, o de noviembre y la regalía pascual, que por favor, que cumplan con ese ayuntamiento como han cumplido con otros. La República Dominicana es un país especial. Miren, les voy a pasar una imagen que me envió un ocoeño, o ocoense, yo creo que es ocoeño que le dicen. Ocoa, un municipio del sur, creo que provincia ya. Pues el alcalde de ese municipio iba y depositaba en sus empleados la basura en un vertedero común que tenían con el PINAL. Yo no sé por qué la gente del PINAL se ha revelado con eso, pero lo que ha hecho este alcalde, bueno, se convierte en la antítesis de lo que debe ser un buen alcalde. Observen. Vamos a ver. La situación terrible, toda la basura la han tirado, bloqueando las leteras. Qué barbaridad lo que ha llegado a esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y llegaba hasta donde vivían y se pararon ahí y bloquearon el camino. Entonces, el alcalde como represalia, el alcalde de Ocoa, decidió que iba a depositar la basura en el medio de la carretera. Eso no le pega a nadie, pero mucho menos va acorde con lo que debe ser un alcalde. Por más bruto que sea, por más prehistórico que sea, eso inclusive debe ser sancionado por la Federación de Municipios, si es que eso tiene algún tipo de funciones y de velar por cierta ética de sus miembros. Pero es uno de los hechos bochornosos, más repudiable que usted se puede encontrar. Un alcalde vaciando eso, toda esa podredumbre, toda esa pestilencia en el medio de una carretera. En vez de buscarle una solución diplomática a eso, o si usted está molestando a esos moradores, vaya a otro sitio y deposite esa basura ahí. Una persona que está bien activa todos estos días es Raquel Peña, la vice. Dice que hasta ahora no han contemplado restricciones para las festividades navideñas. La medida principal es seguir vacunando especialmente la segunda y la tercera dosis. El COVID hoy, 223 infectados, 6 muertes, eso está alto, pero los infectados están controlados. Y una positividad diaria hoy de 3,84%. Si esos datos son ciertos, y tengo que decirlo así, pues estamos triunfando con el COVID. Yo para esta época pensaba que entrando diciembre, no es para esta época, el 16 de noviembre, si usted me preguntaba, yo le decía, bueno, en noviembre van a haber de 2,000 a 3,000 infectados diarios. Porque desde principios de noviembre hasta el 16 de noviembre, pues se mantuvo sobre 1,000, llegando a 1,200, 1,300 infectados diarios. Y era como que estaba fuera de control. No me explico qué han hecho para reducir drásticamente esto. Pero las cifras lo indican así. Por eso digo, si esas cifras son correctas, pues hay que darle una medalla primero a esta señora, que ha sido atacada mucho por la opinión pública con las posiciones de vacunas. Con todo y esto, miren, yo me vacuné las dos vacunas Pfizer. Por ahora no tengo contemplado vacunarme una tercera vez. No puedo abusar de mi cuerpo. Miren todo el peso que yo he perdido después de que me vacuné las dos vacunas. Entonces, no puedo más. Hasta ahí lo dejo. Vamos a seguir hablando de COVID. En Estados Unidos apareció un individuo con Omicron, la variable esta, variante de Sudáfrica. Tengo información sobre eso. El primer caso confirmado en los Estados Unidos y América de la variante Omicron es de un individuo que vino de Sudáfrica. CNN informa que se ha detectado Omicron en el estado de California. Reuters, la agencia, informa que esto ha sido confirmado por los Departamentos de Salud Pública de California y San Francisco. Usted dirá, pero California, San Francisco queda en California, sí, pero ha sido confirmado por el Departamento de Salud Pública de la ciudad de San Francisco y por el estado de California. La variante Omicron parece capaz de sortear algo de inmunidad, pero las vacunas deberán ofrecer protección contra enfermedades graves. Entonces, Omicron está superando a la delta en Sudáfrica como variante dominante. Calladito, varía mucho. Ahora todavía no se ha desmentido que los síntomas son leves y entonces, ¿por qué tanto escándalo con Omicron? Hoy, hoy, ponganle atención a esto, tal vez una noticia que va a influenciar en el mundo entero. Esos señores que están ahí son los integrantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos y están examinando hoy en estos momentos la constitucionalidad de una ley aprobada por Mississippi que restringe el aborto a 15 semanas después del inicio del embarazo. Es decir, que después que el embarazo tenga 15 meses, no pueden inventar con el aborto. Pero ahí no se queda el asunto. La Corte también debe emitir su decisión sobre otra ley aprobada por Texas, que desde septiembre ha impedido cualquier aborto más allá de las seis semanas. Los demócratas temen que un tribunal ahora dominado por una mayoría conservadora revoque la decisión de 1973 en el caso Roe vs. Wade y revierta los derechos del aborto en los Estados Unidos. Ojalá que así sea. Yo soy antiaborto mil por mil. Después que, miren, la ley es antecha, después de seis semanas no se puede abortar. Creo que a las ocho semanas ya el embrión ya es un ser formado. Y entonces usted no puede inventar, decidir la vida de otro porque a usted no le convenga. Hay muchos organismos internacionales que ven esto como una forma de controlar el porcentaje de la población. Inclusive le pagan aquí a un grupo de charlatanes que usted ve en el Congreso Nacional, disfrazados de políticos. Y apoyo irrestrictamente la posición de las iglesias de República Dominicana y de los sectores conservadores, si usted los puede llamar. Esos progres, ni saben dónde están. Inclusive ese término hasta indica otras cosas. Son financiados por organismos internacionales. Es un grupo de charlatanes que tal vez no saben diferenciar que dos por dos son cuatro y no cinco. Así de esa forma llegamos al final del espacio. Esperando que ustedes, las informaciones servidas por este servidor, los comentarios, le hayan sido útiles. Y esperando que mañana estén devueltos otra vez en este programa que trata de establecer comunicación horizontal en Canal Nacional de Informaciones. Recuerde, de lunes a lunes, aquí no hay día libre. Ya le avisaré cuando necesite un día libre. Pero normalmente estamos todos los días de lunes a lunes a las seis en tiempo real aquí en Canal Nacional de Informaciones. Donde planteamos las cosas como son. Hasta otra próxima ocasión.